Bueno, es de público conocimiento lo que pasa con las universidades. Estamos en un plan de lucha desde hace 8 meses aproximadamente. Nada, es de público conocimiento que la universidad en general está pasando una situación de presupuestaria, que no nos dan presupuesto. Estamos difíciles para trabajar, no tenemos mucho stock. ¿Y los últimos acuerdos económicos? ¿Qué porcentaje le ofrecieron de aumento? Claro, y el plan de lucha se trata porque justamente nos están imponiendo en cierta manera, porque no es un acuerdo. Nosotros vamos como gremios a sentarnos a una conversación de paritaria justamente. Nosotros proponemos decir lo que está pasando con la inflación y lo que ellos hacen es imponernos un 4%. Este último justamente se reunieron y nos dijeron con muchas expectativas después de decir vamos a hacer un plan de lucha con paro, con visibilización. Entonces ellos nos llaman a reunión y dicen, bueno, en el mes de agosto le damos un 3%, en el mes de septiembre le damos un 2%. Así que bueno, imagínense la situación. ¿Cuánto gana un trabajador promedio? Acá un promedio está en los 600.000 pesos. Obviamente teniendo en cuenta el sueldo, estamos casi por debajo del sueldo. ¿Va a haber medidas de fuerza para los próximos días? Como pueden ver los que pasan por la universidad, estuvimos repartiendo folletos, estamos tratando de acá en la zona hacer que la gente se entere lo que está pasando. Martes y miércoles 20-21, estamos de paro también, así que nada, es de público conocimiento, es decir, no podemos aceptar estas cosas, estamos muy por debajo, tenemos compañeros que llegan al 20 de cada mes, durante los otros 10 días no llegan, estamos todos muy preocupados por esta situación, así que bueno, ojalá se entienda. Gracias a Abraham por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias.